Una película de comedia que celebra cómo somos los mexicanos y el contraste cultural que nos identifica A través de la historia de un yucateco que se va a Tijuana Welcome al norte ¿De qué es y por qué verla? Por supuesto sin spoilers Este es sobre Polito Canché, quien es gerente de una sucursal de mensajería y paquetería en Isamal, Yucata Que busca ser trasladado a la sucursal de Cancún para mudarse ahí con su esposa y su hijo Pero se ve obligado a trasladarse a la sucursal de Tijuana Una ciudad que tiene una reputación diferente a la que él está acostumbrado Incluso se hablan dos idiomas por lo que Polito deberá encontrar la forma de adaptarse al norte de México hasta poder regresar a su tierra Esta es una adaptación a una película francesa llamada Bienvenidos al país de la locura del 2008 En donde el personaje principal es trasladado del sur al norte de Francia ¿Por qué verla? Es una película familiar divertida Muestra por medio de la comedia el contraste de costumbres de Yucatán y Tijuana Es una película que más que intentar romper con los estereotipos Muestra nuestra forma de ser como mexicanos y nuestra bella diversidad cultural Es una comedia que habla de la cultura mexicana, la familia y la amistad El elenco es muy bueno Sale Paco Rueda, Héctor Jiménez, Amorita Rasgado, Raquel Garza, Roberto Sosa, Isabel Burr, Ricardo Abarca Y por supuesto Silverio Palacios ¡Gracias! ¡Gracias!